Camionetas de las duras Treinta y ocho en la cintura Ven mirando, jugué variando Es que en la zona estamos mirando Cuatro letras en el chaleco representamos Y hay gente que quiere la plaza Son puras razas, roban razas En la ilesa el comunicado El señor Mencho sigue mandando Y hoy por hoy encabeza la lista Como el más buscado De negros y empechelados Andar en la sierra un muerno treciado Equipo somisticado Calibre cincuenta, bólogos tumbamos Las pruebas hablan que con dos ceguera No se anda jugando Y el respeto que manejamos Aquí no hay cosa, algo en ciudadanos En Jalisco aquí comenzamos Con el tiempo creció el mercado En más de veinte estados En las cuatro letras andamos La lealtad para el michoacano Por ser buen líder andamos cuidando Recuerdamos al venado Hombre muy valiente que cayó peleando Y con el hijo aunque esté encerrado Aquí lo esperamos Que Vallarta, Guadalajara A darse un relax No hay como la playa Voy hacia él En las veías de gallos En una granja La banda jalando Con tiro arriba Porque os ceguera Estamos cuidando Y continuamos con más música Para que sigan apoyando Grupo La Nueva Dentro de los ceguera Y pura fuerza music Y mediante el dolor En la granja En la granja Una granja En la granja La granja En la granja En la granja En la granja